Cinco de los primeros personajes del jazz, parte 2. Número 1. Jelly Roll Morton. Fue un pianista, compositor y cantante estadounidense, que algunos autores creen que nació en 1885 en Gulfport, Louisiana, y otros creen que nació en 1890 en Nueva Orleans. Una curiosidad sobre su vida es que él se denominó el inventor del jazz en una carta mandada a la revista Downbeat en 1938. Se dedicó a la música desde niño y a pesar de que tuvo una carrera musical un tanto caótica, logró sobresalir en la escena. Llegó a tocar con músicos como King Oliver y formó un grupo que se llamaba los Red Hot Peppers, que incluían a músicos como Kid Ory, Red Allen y Johnny Dots. Su manera de tocar era fluida dentro de los blues, los stumps y los rags. Algunas de sus composiciones más conocidas son Wolverine Blues, Mami's Blues y Kansas City Stump. Número 2. El legendario Duke Ellington. Duke Ellington fue un pianista y director de Big Band estadounidense. Tuvo una carrera de más de 50 años de duración, desde 1923 hasta su muerte, en 1974. Duke Ellington escribió más de mil composiciones, algunas con colaboradores. Algunas de las que resaltan más y que se han vuelto parte del repertorio estándar de jazz son Satin Doll, Prelude to a Kiss, Sophisticated Lady, Solitude y un largo etcétera. Duke Ellington pasó muchas etapas musicales en su vida ya que vivió varios años, pero seguramente la más recordada es su etapa de Big Band, en donde tuvo una Big Band con grandes músicos que tocaron con él durante muchos años, como el saxofonista Johnny Hutch, e incluso colaboraciones con compositores como Billy Strayhorn y Juan Tissoli. Número 3. Fats Waller. Fue uno de los más grandes pianistas de la historia del swing y sorprendía mucho con su técnica del stride. Nació en Harlem, en la ciudad de Nueva York, y desde muy pequeño estuvo acostumbrado a acompañar cantos espirituales en la iglesia bautista, en el órgano y en el piano. Una de las curiosidades es que Fats grabó mucha música para películas de dibujos animados y para películas de cine en general. Algunas de sus obras que resaltan más en su trabajo como compositor son Baby Brown, Sweetie Pie y Christopher Columbus. Número 4. Count Basie. El legendario Count Basie, que fue un gran pianista y también director de Big Bands de Jazz. Él fue hijo de músicos, pero también llegó a tomar clases de piano stride, incluso con Fats Waller. Llegó a colaborar dentro de la industria del jazz con gente como Ella Fitzgerald, Frank Sinatra y Sammy Davis Jr. Algunas de sus grabaciones más importantes son One O'Clock Jump, One O'Clock Boogie y I Ain't Mad At You. Número 5. Django Reinhardt. Fue un músico gitano, específicamente de Bélgica. Fue el primer músico europeo que tuvo un éxito comparable a los grandes músicos de jazz estadounidenses. Su manera de tocar la guitarra y su fusión del swing con la música gitana es lo que se conoce como el Gipsy Jazz. Uno de los sucesos más importantes de recalcar en su vida es que a raíz de un incendio, tuvo un accidente en el que perdió el dedo meñique y el dedo anular de su mano izquierda, quedándole únicamente estos dos dedos para poder presionar las cuerdas en el puente de la guitarra. Eso no lo detuvo de ser un gran guitarrista y de generar un estilo propio. Uno de los músicos que más tocó con él a lo largo de su vida fue el violinista Stefan Grappelli e incluso llegó a colaborar con músicos como Duke Ellington. Esta fue la segunda parte de los primeros músicos de jazz y seguiremos trayéndoles más contenido para que sigan aprendiendo del jazz y de su historia. Síganos en nuestras redes y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!